es el camino pero si no más que por eso marcamos y no hay nadie aquí ahora yo paso primero yo pensaba que iba a escribir aquí No, no, si no, si. ¿Ale de costa? Ah, ya conoció ya. Si, ya, nos usó mucho, nos usó muchísimo. Mira, están agarrando que es el carna. Quiero ver una talcita a usted. Ah, si. Nos vemos otra semana. Bueno, vamos a ver. Ya está. Agarré ahorita y está adentro. Y por ejemplo, ¿cómo los saco? ¿Cómo los ves? Ah, los caracoles nada más están debajo de las piedras. Hay que meterlos. Ah. Y ya ahí abajo se encuentran. Un anzuelo. Ajá. O una loncilla. Se avienta. Y ya. No, no, no. Sí, que me...